Los licenciados Ramiro Vinueza, como habíamos anunciado, nos acompaña, él es hermano de Víctor Hugo Vinueza, de los 10 detenidos el 3 de marzo, acusados de pernocer al grupo de combatientes populares. Con él vamos a dialogar cómo está este caso. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está el juicio que lleva al frente el gobierno en contra de estas 10 personas, incluido su hermano? Muy buenos días y muchas gracias. Por absurdo que parezca, casi a los dos meses de haber sido detenidos mi hermano junto a otros jóvenes líderes sociales y profesionales, el día jueves se produce un allanamiento violentando todos los derechos humanos, atentando contra la vida de personas de la tercera edad, de niños, que fueron sorprendidos a las 5 de la mañana por un operativo impresionante de policías y gente de la ULCO. en el propósito de conseguir pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Eso es lo que queremos saber, porque lo que se fueron llevando, por ejemplo, de la casa de mi hermano, fue el deber escolar de mi sobrina, hecho sobre el primero de mayo, porque tenía una estrella que calificaba el profesor. Se fueron llevando su computador y un trabajo de análisis de mensajes que hacía para la facultad de comunicación. Los papeles que mi cuñada trabaja, con los que trabaja haciendo contabilidades particulares y descontadora, y con lo que está sosteniendo en este momento la casa. Eso es lo que se llevaron. Y en los otros casos no pudieron llevarse sino literatura, música. Se llevaron desde la casa de mi hermano, por ejemplo, la película El Último Rey de Escocia como nueva evidencia. Música de Jaime Guevara. Esas son las nuevas evidencias que quieren. Este es un proceso, discúlpeme, que ha tenido desde su inicio una ilegalidad. Se ha violentado el debido proceso, la cadena de custodia. Se le estuvo secuestrado durante siete horas. Les detuvieron a las cuatro de la tarde y recién a las once de la noche, el día tres, les dieron la posibilidad de una llamada. La fiscal está absolutamente parcializada. No ha agilitado ninguna de las peticiones de otros abogados. Licenciado, jurídicamente hablando, ¿por qué usted asegura que se ha violentado el debido proceso, en este caso, tras la detención? Primero, porque fíjese, por ejemplo, entran a las cuatro de la tarde al condominio. Recién a las cuatro de la tarde hace el pedido el oficial de la ULCO y el juez le entrega a las dos de la tarde la autorización de allanamiento. Ahí hay una forja de papeles. Y muchísima rapidez en la administración. Todo en ese día. Y entonces hemos pedido unas pericias al computador del juez para saber a qué hora se hizo eso. Eso es científicamente posible hacerlo. Hasta ahora esa diligencia no se hace. No se explica por qué razón estuvieron siete horas secuestrados desde las tres y media de la tarde hasta las once, hasta las once de la noche. ¿Por qué se le sacó de la PJ a la zona norte sin avisar a los abogados, pretendiendo dejarles en defensión para la audiencia de formulación de cargos? Hay una serie de elementos que están iniciando ahí. Dentro de las evidencias que producto de este allanamiento la policía se llevó, ustedes tienen temores y también sus abogados en el sentido de que a estas evidencias se les incorpore otros detalles. Pero por supuesto. O sea, la lógica nos dice que cómo es que a los dos meses, a los dos meses de ser detenidos, vengan a buscar nuevas evidencias. Pero veamos, ¿de qué evidencias de qué? Porque se les está acusando de haber puesto bombas. No se les está acusando de ser del GCP solamente, sino de haber puesto bombas y de ser del GCP. Estas dos cosas no han podido probar durante estos dos meses. Y entonces nos tememos los familiares que esta incursión ilegal, brutal que hicieron, afectando psicológicamente a mi sobrino y a muchas personas de la tercera edad, efectivamente tenga que ver con la forja de pruebas. ¿Dónde está detenido su hermano y cómo están atravesando el resto de personas y las familias este gran problema que están ustedes? Están las mujeres, están en la cárcel de mujeres y los varones están en el CDP. Muchos de ellos han perdido el trabajo. Mi hermano ha perdido el trabajo ya. El ingeniero Gallegos, que es empleado del IES, también está por perder el trabajo. El ingeniero Estupiñán, que está también ahí, ha perdido su trabajo de técnico en participación ciudadana. Eran empleados públicos, estudiantes. Entonces, el drama usted puede darse, han perdido su libertad. Sus familias sufren un trauma muy complicado porque efectivamente estamos plenamente convencidos de que esta ilegalidad es para justificar el discurso del gobierno de que hay desestabilizadores del Estado. ¿De qué están sobreviviendo entonces las familias si están perdiendo su trabajo? De sus mujeres, de sus padres, ¿no? Es decir, podríamos contar el drama de cada uno, pero en el caso mío, mi cuñada es empleada privada. Usted sabe todo el impacto que esto puede suceder en sus jefes, en sus compañeros. Y afortunadamente también tiene que hacer trabajos extras en este momento de contabilidad porque esa es su profesión para sostener su casa. Mientras avanza en un proceso de indagación, tal vez ustedes no han pensado a través de sus abogados interponer otras acciones como, por ejemplo, solicitar una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la situación que están pasando. Por supuesto, estamos pensando en todo eso porque esto no se va a quedar así. Esto es una arbitrariedad, están violando todas las garantías constitucionales y tenemos la firme disposición de enfrentar esta situación. Por eso pensamos también que esta incursión del día jueves es también para amedrentar a los familiares. Estamos haciendo cada martes un plantón frente a la presidencia de la República reclamando la libertad de nuestros familiares. Ahora se han incorporado las familias en Guayaquil y Cuenca y estamos visitando todos los mismos derechos humanos para que, por favor, intervengan en este asunto y garanticen la vida, la seguridad y el debido proceso de nuestros familiares. Es así como tras el allanamiento y la detención, ustedes han calificado a todo este hecho como una violación a los derechos humanos y también a las libertades individuales. Esto significa que de agotar los recursos y la instancia nacional, ustedes podrían llegar a otros organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es posible. Ahorita nosotros estamos presionando para que los jueces actúen con independencias. Sabemos que hay fuertes presiones. El presidente de la República hizo seis discursos del día 22 de marzo. En los seis discursos que hizo, mencionó a la famosa célula desestabilizadora. Es evidente que hay la necesidad de que sean condenados. En la práctica estarían condenados. Nosotros no vamos a permitir eso. Haremos todo lo que sea necesario dentro del país y necesario fuera del país también. ¿Qué dicen sus abogados con respecto al tema? ¿Qué dicen otros sectores políticos en apoyarlos o respaldarlos? Bueno, en general hemos recibido el apoyo de las organizaciones sociales. De las organizaciones sociales. Ustedes deben saber que uno de los que está apresado, nada más, nada menos, que es Pablo Castro, el presidente de la FESE Nacional. La exa candidata a la FUEUE de Quito, la señorita Cristina Campaña. El señor Merchan, que estudia Derecho, ahora fue dirigente de la FESE. Así es que no es gente que andaba por los subterráneos, ni por los tejados. Era gente que hacía labor pública, labor social, labor política públicamente. Entonces no tenían que esconderse absolutamente de nada. Eso se llama criminalización de líderes sociales. Y entonces en ese campo nosotros hemos impugnado la acción del día viernes. Y por supuesto estamos denunciando esto como una violación flagrante a los derechos humanos. Muy bien, yo quiero agradecer a la presencia del licenciado Ramiro Vinueza. Él es sociólogo, ha estado junto a nosotros, hermano de Víctor Hugo Vinueza, también sociólogo.